¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos con Orwell Keeping an Age of You. Gran hermano, ha llegado y eres tú. Investiga las vidas de los ciudadanos para encontrar a los responsables de una serie de ataques terroristas. Pero ten cuidado, la información que proporciones tendrá sus consecuencias. Orwell es un nuevo programa de seguridad gubernamental que tiene la capacidad de vigilar la presencia en línea de todos los habitantes de la nación. Orwell puede supervisar todas las comunicaciones personales y acceder a cualquier ordenador. Para preservar la privacidad de los ciudadanos, los investigadores humanos examinan los datos que encuentra Orwell y deciden qué información debe ir a parar las fuerzas de seguridad y cuál se puede descartar. Así que nada, aquí lo tenemos. Este juego lo tenéis hasta el 17 de agosto. Sed felices y no olvidéis abrir la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.